Hola mis amores, ¿cómo están? No me acordaba de este video que tenía aquí grabado, lo encontré y así que dije, pues, ¿por qué no? Vamos a editarlo y a subirlo. Ok, este pastel es para 15 porciones, relleno de fresa con durazno, pan esponja húmedo entre las leches toda la noche para que vaya bien rico, bien humectadito el pan. Este, y lo vamos a decorar con un elefantito. La decoración en lo que cabe es una decoración sencilla, ya nada más entra en una decoración un poquito más como saliéndose de lo básico porque va a llevar una imagen comestible que la tengo que imprimir y es ahí donde pierde, para mí es ahí donde pierde como lo básico o lo sencillo pues porque ya para tener tu impresora, el papel y todo eso pues ya ocupas un poquito más de inversión entonces es ahí donde yo digo que los pastelitos pierden como lo básico. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de eso porque un pastel básico pues es el que puedes hacer en tu casa, este, nada más con puro chantilly sin impresión, sin una decoración que tienes que salir a comprar y todo eso ya cuando hay una impresión y eso ya entra en un pastelito un poquito más de caché. Este pastelito pues no supe si iba a ser como para un cumpleaños o un, este, o como un baby shower porque pues primero es bien chiquito verdad y segundo pues no me dijeron ni ponle nombre o ponle como un, este, un número o algo así que bueno pues de todos modos dije pues vamos a hacerlo bien bonito este va a llevar un drip en tono rosita y el drip yo lo hago con un poquitito de chantilly y heavy cream y lo bato y ya este lo pongo bien rapidito porque se tiende a espesar bien fácil si tú lo vas a hacer pon bien poquito chantilly y el heavy cream junto con el color lo bates y lo vas poniendo si lo quieres más aguadito pues pones un poquito más de heavy cream y si lo quieres un poquito pues más espeso pones de a poquitito chantilly cuando digo poquitito es como una cucharita de la que estoy usando ahí en el video así de pequeñito yo le voy agregando porque ya me pasó que se me espesa o que se me aguada pero es cuestión de agarrarle el modo miren ahí le hice esa como textura y pues prácticamente que casi casi terminamos aquí le voy a, lo metí al refri para que espesara el heavy cream el color rosita que puse en la parte de arriba y ya porque si no lo metes al refri que espesa la decoración de arriba se te resbala entonces lo metí como unos 10 minutos y ya después lo decoré de la parte de arriba nada más puse unos tipos rosetones aquí con otra duya le estoy poniendo una que otra estrellita de aquí para allá y unas perlitas, mis perlitas creo que casi yo le quiero echar a todos los pasteles perlitas porque son mis favoritas, me gusta, me gusta mucho como se ven pero personalmente no me gusta comerlas porque un día mordí una y se me anda cayendo el único diente bueno que tengo y miren pues así quedó el pastelito les digo que nunca supe para qué era pero quedó bien bonito, ay bien cute, bien tiernito bueno espero que les haya gustado este videito, que Dios me las bendiga recuerden dejarme un comentario y compartir mis publicaciones bye bye